Antes de comenzar el video les aviso que este es mi Instagram y a todas las personas que vayan a seguirme, en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente video, ok? Así que, ve a hacerlo si no lo has hecho, extract y extract y es mi Instagram, ve a seguirme, ok? Bueno amigos, les recuerdo que creo que en la pantalla estará apareciendo una etiqueta, esa etiqueta los manda directamente al rap que le hice a Mariana, Mariana Ventureras, Mariana la leyólo Venturas Si no has escuchado ese rap, vas a escucharlo que a lo mejor te llega a gustar, así que dejas tu like si eres nuevo, te suscribes si eres nuevo y ya Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bueno amigos, se llegó el día de hoy, se llegó el día de hoy la canción más esperada creo que por todos los aventureros, por todos creo que es una de las más esperadas esta canción Y el día de hoy vamos a reaccionar a la canción de Mariana y Javi que se llama Carrito Rojo, así se llama Carrito Rojo Vamos a reaccionar a esta canción que hubo mucha polémica entre Mariana y Javi, no sé si han visto los videos de Yolo Venturas Los videos, lo que hasta ahí le pegué al micrófono, lo que ha estado sucediendo en el video de Yolo Venturas que creo ahorita mismo acaba de subir el nuevo video, nuevo capítulo Pasen a verlo también, pero nosotros el día de hoy vamos a reaccionar a la canción, vamos a ver que tal está la canción La canción la subieron primero en Spotify, si no me equivoco yo no la he escuchado la canción, espero y me guste la canción y el video Y bueno, me ponemos los audífonos, no sé si usted, deja tu like si eres nuevo, deja tu like, yo digo diciendo, deja tu like Suscríbete si eres nuevo que me ayudarían muchísimo, ¿verdad que sí Dumbo? Nos ayudarían muchísimo, ¿ok? Pero bueno, ahora sí, sin más por el momento, sin más por el momento, creo que ya se sabe la frase, ¿no? Creo que ya se sabe la frase ¿Se la saben o no? ¡Vamos allá! Carrito Rojo, sí se llama Carrito Rojo, déjenme acerco el micrófono Para que te inspires Y ahora hace calor y te quiero conmigo Miren, miren Ey, ¿cómo han de doler esos aretes? Conmigo Te juré por mi amor Que quiero estar contigo Dime cómo quieres que te explique Ey, esto va a ser reggaetón, esto va a ser reggaetón Solo te pido que no te compliques Si tú me llamas iré donde tú me indiques Solo No sé si esto va de acuerdo al capítulo, pero llámame, llámame y yo voy, ¿ok? Como dice la canción de Trueno, tú nomás llámame y en cinco minutos llego Nos van, qué galán Me gusta mucho el traje ese, parece como de superhéroe Bueno, a mi parecer, no sé el de ustedes Necesito un poco más de eso Solo déjate llevarte yo contigo Javi canta muy bien, eh, Javi canta muy bien He escuchado un poquito de Javi, pero canta muy bien No quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito... Pero Mariana, ¿dónde está? Queremos a Mariana también Un poco más de eso Y si me dejo llevar para donde escapamos Ay, no, no, no Mira, 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 mira ¿Le regresamos tantito? ... ... ... Se mira hermosa, chaval Se mira hermosa Y luego es que Mariana tiene una voz espectacular Como les he dicho en las raciones que he hecho de Yolo Aventuras Cuando cantan Mariana tiene una voz que... Es impresionante, ¿saben? Canta muy bien Y baila bien Y baila bien Y luego el flow de Javi También hay que recalcar que Javi tiene un flow bueno Tiene flow bueno Se viste chido Tiene flow, tiene swing Tiene blink Y luego canta Es que no Yo quisiera Yo quisiera tener la voz como Javi, ¿saben? Porque Stracky canta Pero una voz que Cuando un cantante Rapea Y canta Es muy buena Algo así como Javi Eso tiene mucho futuro este hombre Y quiero estar contigo Y ahora Hace calor Y te quiero conmigo Y sí que hace calor, ¿saben? Yo estoy sudando No sé si se note Pero estoy sudando La emoción Te juré por mi amor Que quiero estar Solo déjate Eh, mira, 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 mira Miren cómo combina esto La camisa de Mariana combina con Con acá Con el pelo de Javi Ahí estoy moviendo el foco Con el pelo de Javi Y el pantalón O no sé qué sea La falda de Mariana Combina con el de este de Javi O sea, hasta en eso tuvieron Sin palabras Yo contigo quiero estar Regálame un segundo Regálame un beso Solo necesito un poco Mira, que 30 pavocas Oye Entonces, ¿sí tomaron las medidas? ¿Tomaron las medidas que se deben tomar? Para esto lo que está pasando Que no puedo decir Pero tomaron las medidas Y luego, no Cuando cantan los dos juntos En las voces Es que pongan saudífonos Y no, es algo espectacular esto Luego el video es muy bueno Porque Tiene una calidad muy excelente ¿Pero dónde está el carrito rojo? La canción se llama Carrito rojo Solo necesito un poco más de eso Y tú solo dime ¿Dónde te rojo? Ahí está el carrito rojo Llega Ah, y este es el que sale En el video de hoy De Yolo Venturas Creo que sí es en el video de hoy No lo he visto Pero en el preview que miré Sale este carrito rojo Mala disco en mi carrito rojo De solo pensarte fácil Me sonrojo No, ¿quién no son eso? ¿Quién no se enro... Me lengua la traba ¿Quién no se sonroja Con esas miradas Y sonrisas de Mariana? No, pues hasta yo, hombre Los ojos Y ahora Hace calor Y te quiero conmigo Oye, pusieron un ventilador No sé si lo hicieron al drede O se les pasó la cámara Ahí al ventilador Pero hay un ventilador acá Ahí no sé si se lo hicieron al drede O la cámara No se dieron cuenta Pero me imagino Que lo hicieron al drede Conmigo Te juré por mi amor Que quiero estar contigo Es que miren Se mira hermosa Mariana Se mira hermosa Dime cómo quieres que te explique Solo te pido que no te compliques No Si tú me llamas iré Donde tú me indiques Solo de... Es que los dos cantan muy bien, debe Dale like si quieres que Mariana y Javi saquen otra canción Déjate llevar Que yo contigo quiero estar Regálame un... Y el beat es muy bueno Segundo regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Solo de... No No Un beso no A Yolo Dejate llevar Que yo contigo quiero estar Regálame un segundo Regálame un beso Solo necesito... El coro va a estar El coro es muy pegado El coro es muy... Se te pega aquí pronto Un poco más de eso Javi Ramírez Pa' que te inspires Soy Mariana Viene la pauta de Javi Vamos a decirse pa' que te inspires Vamos a decirse pa' que te inspires Él nomás me dice Javi Ramírez pa' que te inspires Y me inspiro Vamos Javi Dilo tuyo Dilo tuyo Javi No me va a dejar con No lo dijo No lo dijo No lo dijo No dijo pa' que te inspires No 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 Debió decir Javi Ramírez pa' que te inspires Para que se traque estaría No se crean Si estoy muy satisfecho Valió la pena esperar Valió la pena esperar Como les digo Es que los dos tienen una voz impresionante Los dos tienen una voz impresionante Que flipas chaval Flipas Luego pues es que Tienen talento de todo La voz Saben actuar En el video En el video y todo Pues Yo que les puedo decir Tendencias Tiene que estar en tendencias Esto Y luego el video El video también Felicidades a los que produjeron el video Los que lo grabaron Lo editaron A los que editaron A los que editaron la música Que hicieron toda la mezcla Felicidades también a ellos Que también se la rifan Siempre siempre hay que también felicitar a ellos Saben Si tú estás viendo este video Y felicitas a los que cantan Pues sí hay que felicitarlos Porque también se la rifaron cantando Pero también hay que felicitar A los que estuvieron detrás de todo eso Los que estuvieron detrás del video Los que dirigieron Los que produjeron la canción También hay que felicitar a ellos Porque todo es muy bueno Valió la espera Valió la pena la espera chaval Pero bueno Hasta aquí lo de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó no olvides dar like Suscribirte Compartir con tus amigos Mi Instagram lo dejo en la descripción Ve a seguirme Porque estoy mandando saludos A todo el que me sigue Si así como lo escuchaste Tú vas y me sigues Y yo en el siguiente video Te mando saludos Yo soy Stracky Y Hasta la próxima Bueno amigos Aquí vamos con los saludos Quiero enviar un saludo Para Eduardo John Bajo Montero 1, 2, 3 Para 9614.leona Quien más Para la Nutella de Polibaku Para Oscar John Bajo 497 John Bajo Y Para él o ella Porque MN W D X HD HD Para Fante Mi Capitán Yolo 1 Para quien más Quien más por acá Quien más por acá Para Katie Yon Bajo Dipsy Para Aventureros De Cocoro Para Estudio Yamink Para Marcela Cruz Yon Bajo Para Fola Yon Bajo 168 Para Toxica 000 Para Gabriela Para Gabriela 4G Jm Para Abrego Yon Bajo Estefanía Para Sofi W 7898 Para F.M.A Yon Bajo Music Para Art.an .mike Para SHXT .lau Para Fan de Policolorida 123 Y para Todo lo que Pidas 2020 Esos son los saludos Del día de hoy Rucara que si quieres un saludo Pues puedes ir a seguirme a mi Instagram Que es este que tú sabes que nomás le pica seguir Y Xtraki te manda saludos al siguiente video Si a veces miran que se me pasan saludos Pues es porque a veces se me pierden las notificaciones Pero nomás me dicen Ey no me saludaste Y ya nos ponemos de acuerdo para yo saludarte Si no te saludé Ok así que ves Síganme a mi Instagram Que es este Xtraki Y pues Hasta la próxima